Y que no me digan en la esquina, eso a mí me mortifica Que no me voy a hacer en la esquina, eso a mí me mortifica Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí Que yo soy un menado, que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un menado, que estoy amarrado Que vuelva a Puerto Rico, estaba llena de chuchones Y que un tigre aquí te vio, andando en los callejones Y cuando fui a Nueva York, tenías amantes por botones Y que un tigre aquí te vio, andando en los callejones Y que no me digan en la esquina, eso a mí me mortifica Que no me voy a hacer en la esquina, eso a mí me mortifica Y así nos despedimos y habla tonto mi corazón Y así nos va a seguir bailando, disfrutado dice ¡Gracias!